Ya, caídas por descontado. Nos faltan las monedas. Vamos a hacer las moneditas. Ahí está la primera monedita. Ya tenían las dos chiquetes. Ya tenían las monedas. ¡Vamos! ¡Pero amigo! ¡Pero amigo! ¿Cómo estás? a la otra ahi esta segunda moneda perfecto a la tercera ahi se cae amigo donde esta la otra adios me cae me cae a ver que toca el fantástico el fantástico el fantástico creo que se me sirven aca un trompado buenas trompadas si a ver se lo voy a tupar tupadas al final le van a dar a alguien vamos jajaja deja de molestar no 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 jajaja no 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 ahi te da la tercera moneda no 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 jajaja 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 jajajaja jajajaja jajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajajaja bien hecho